La Alcaldía de Las Aguas de Híbrico ofrece hasta 3 millones de pesos de recompensa por la recaptura de presos fugados la noche anterior de la estación de policía. Se está ofreciendo una recompensa de hasta 3 millones de pesos por dar con el paradero de 4 porque ya logramos capturar a 2 de los 6. Y les he pedido a la Fuerza Pública que no actúe en contra de la comunidad sin antes llegar a un diálogo. Los fugados corresponde a Don Ilari Ceballos Moreno de Nacionalidad Venezolana quien había sido capturado el día 26 de febrero del 2019 por el delito de hurto y porte y tráfico de tenencias de armas de fuego. Darwin Jesús Carvajal Enríquez, 27 años, quien había sido capturado el día 22 de agosto del 2019 por el delito de hurto y porte y tráfico de tenencias de armas de fuego. Jayner Yesid Núñez Conde, quien había sido capturado el día 22 de agosto del año 2019 por el delito de hurto y porte de tráfico de tenencias de armas de fuego, al igual que Jesús Enrique Sánchez Vanegas de Nacionalidad Venezolana. La reacción policial permite la recaptura de John Wilmer Martínez Rojas de Nacionalidad Venezolana y Alexander Jorjan Herrera Cedaño de Nacionalidad Venezolana quienes habían sido capturados el día 10 de marzo del 2020 por el delito de hurto calificado y agravado porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. ¡Peace!